Un nuevo servicio de limpieza se agrega al trabajo que la empresa de recolección de basura domiciliaria CTS brinda en la comuna. Se trata de una hidrolavadora que la empresa prestará de ahora en adelante una vez al mes para limpiar las plazas de Pine Center. La máquina funciona con un chorro de agua a 200 grados celsius a alta presión que se usa para sacar los chicles y las manchas del piso además de los grafitis y carteles pegados en las paredes. Esta máquina funciona a 200 grados de temperatura con agua caliente y funciona con alta presión significa que vamos a sacar todos los chicles que tú ves las manchas negras están pegadas sacamos todos los chicles borramos todos los grafitis dentro de la parte más importante de lo que es el casco del comercio. César Góngora trabajador de la empresa CTS complementó diciendo que al trabajo de lavado se agrega una vaculadora que se encarga de repasar y afinar la labor de lavado puliendo y recuperando el brillo de las baldosas y una barredora que dejará el trabajo terminado. Una vez teniendo esto hay que dejar que la baldosa repose el tema de humedad, al igual que la lluvia, hace mucho tiempo la humedad en la baldosa, después viene una vaculadora, saca brillo a la baldosa y posteriormente después viene una barredora que es una máquina más grande que ya en la que deja el trabajo terminado. La labor de la hidrolavadora se realiza en una jornada, en un método bastante limpio ya que no usa productos químicos, solo agua caliente que cae a la alcantarilla o se seca con el sol. Por esta semana se están realizando trabajos en el centro de Paine en una suerte de marcha blanca, no obstante viendo cómo se desempeña el servicio se llevará a la máquina a las plazas de otras localidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.